Se puede poner acá. Si quieres, pasa mientras. Con ese micrófono puede ser para la guitarra, y este para cantar. Después va a haber otro amigo que lo va a acompañar con guitarra también, lo ponemos aquí al lado, ¿ya? Bueno, yo lo voy a presentar de inmediato para que puedan acomodar los micrófonos, y no voy a estar en calidad de paquete y estorbando aquí, ¿ya? En la onda melódica sí te he conocido yo, ¿eh? Una onda... Onda, bosa, más o menos, ¿eh? Es bien especial. Ustedes lo conocen, los demás lo van a conocer ahora. Aplaudamos. Cristian Rosemary. Bueno, voy a cantar una canción que se llama, ojalá que me resulte, es medio... se pone medio nervioso uno estando aquí arriba y que lo miren todo. Voy a cantar una canción que se llama Dama de Menochecer y que Pirincha tocaba eventualmente... No, eventualmente, no, la ha tocado hasta. Y, bueno, se le agradece por eso en todo caso. Sin diferencia y con aire, van de la mano algún baile, tu avenida y mi sendero oyen canciones al aire pues ya mis solitarias voces se cansaron de cantarte pues es que mis languidos brazos se aburrieron de buscarte pues ya mis amorosos sueños han dejado de soñarte has conseguido alejarme dama de mi anochecer ya no beso las frases ya no beso las frases ni la blanca alma en sueños ya no gasto en ti energías dama de mi anochecer dama de mi anochecer ¿Cómo es posible que caiga tanta agua afuera del balde? Has derrochado mi tiempo, la madre me anochece Y la verdad yo no te culpo, si no quisiste beber Hay unos pozos estancados, pero mi amor fluye limpio Por un buen cauce abandonado, en donde no hace correr Has conseguido alejarme, dama de mi anochece Ya no beso las frazadas, ni la blanca almohada en sueños Ya no gasto en ti energía Dama de mi anochece Dama de mi anochece Por un cauce abandonado, en donde no hace correr Dama de mi anochece Dama de mi anochece Dama de mi anochece Dama de mi anochece Gracias.